Está con nosotros Lápiz Consciente, Lápiz Consciente tan sencillo como es No hay que decir mucho Lápiz ya Buenas tardes mi gente, República Dominicana, primero Dios Agradecido con lo que ha pasado con este álbum que En menos de 24 horas que salió Ha escalado posiciones dentro de las ventas en iTunes En la categoría Hip Hop Rap y en la categoría Latino Muchas gracias a todas esas personas que han demostrado su apoyo a través de cualquiera de las tiendas virtuales Ya sea iTunes, Amazon MP3, Google Play o Spotify Los fieles oyentes de la música con calidad Les hemos brindado este trabajo que ha surgido con mucho amor y mucha entrega Y que te digo, no vamos a hablar mucho, vamos a hacer que la gente escuche el siguiente palo Número 2 del CD Letras Lápiz, cálmense Lápiz Lápiz, darte las gracias de entrada mi hermano Por permitir que sea el público de Mortal 104.9 Que tenga la oportunidad de escuchar tu esfuerzo, tu trabajo, tus letras Con este servidor, de verdad gracias por eso Por permitirnos que la gente, la gente está en eso, está buscando letras Eso es así, yo quiero darle la gracia a la gente, reiterarle las gracias A todas esas personas que están esperando este trabajo Y que desde el día uno que iniciamos este proyecto Que lo iniciamos cuando regresamos de Estados Unidos Y nos tomó alrededor de un mes ensamblarlo Hicimos toda la canción en una semana Y ya el resto del trabajo se encargaron de hacerlo El creativo Zeta, de Zeta Creative Art Egal Núñez, de Egal Núñez Photoshop El maestro Guillermo Polo Parra Encargado de la masterización de cada uno de estos temas Y darle la gracia a todo ese equipo que trabajó en este álbum A mi hermano Nico Clínico A mi hermano El Metrólogo Con sus productores Hill, John Neon y Steven A JMX, de Dimensión Necia De Dimensión X, perdón Un saludo también a mi gente de Dimensión Necia A Kililín y Kashmir, que también son de los míos JMX, que sin duda es uno de los mejores productores Que tiene la República Dominicana También quiero darle la gracia a la persona que colaboraron en esta fuga A Nabel, mi hermanito de Cano De Cano Music en Twitter Que fue una de las personas que cuando le dije que necesitaba una colaboración con él Me apoyó sin pensarlo dos veces ¿Cuántas canciones tiene el álbum? El álbum consta En realidad yo hice 26 canciones De las cuales elegí solamente 15 para las tiendas virtuales Porque el precio era de 10 dólares Ok Y decidí que para el CD físico Entregarle 19 Y la versión de Luz Entonces le entregaré las otras 7 canciones con un DVD O sea Con todos los videos de la edición que tiramos para la tienda virtual Por ejemplo, si yo quiero el álbum ¿Qué yo hago? ¿Qué debo de hacer? Bueno, tú puedes dirigirte a cualquiera de las tiendas virtuales Si tienes un iPhone te vas a iTunes Ok, sí Si tienes el sistema Android te vas a Google Play Oh, sí O puedes ir a Spotify y escucharla O puedes también visitar Amazon MP3 Ok Entras a Amazon.com y pones letra en cualquiera de estas tiendas Nada más tienes que poner letras Lápiz Consciente y de nuevo aparece el álbum También está el ringtone de la canción Becogiendo Lápiz Featuring Nico Ok Se encuentra en iTunes de Imponible Si tú quieres tener eso de tono, de tu teléfono Papá, no me llames Becogiendo, becogiendo Exacto Y eso es así Lápiz, ¿qué tiempo se toma hacer un álbum así? Bueno, a mí me tomó el aspecto de... Entre pistas, entre escribir Montar la voz me tomó una semana ¿Una canción en qué tiempo tú la escribes? 15 minutos O 10 minutos La canción, o sea, hacerla Sí 10 minutos Ajá Es fácil O sea, pero tú duras más bañándote que haciendo una canción Sí, no, porque el proceso se toma más tiempo en la mezcla y en la masterización Wow, pero eso es un don que no cualquiera tiene, escribir una canción en 10 minutos Yo incluso hice un mistake en un día, en la cueva de estudio 24 horas Por eso le pusimos 24 horas, porque agarramos dos instrumentales y hicimos las 12 canciones en un día Desde por la mañana hasta la noche Eso es impresionante De verdad, mucha gente debe de eso Dios bendiga, de verdad que sí Lápiz ¿Cuál es la canción? La canción tuya La tuya Tengo varias ¿Es verdad? Una de ellas es la que viene a continuación ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Una bandera Ah, una bandera La número 2 del álbum Letras 2014 se llama Una bandera ¿Me vas a explicar por qué una bandera? Quizás alguien no sepa por qué una bandera